En el caso de España habría que explicar que se diseñó un plan para acabar con la industria y ahora el siguiente plan es acabar... ¿Cuál fue ese plan? Bueno, el plan es a través de ese malentendido ecologismo que además es un producto urbano. Es diseñado ese ecologismo por gente que no ha visto en su vida ni una gallina, ni ha plantado una col. No saben lo que es. Son gentes de ambientes universitarios, urbanos, que no saben lo que es el campo. Pues les están explicando a las gentes que viven del campo y no se mantienen lo que es el ecologismo. El ecologismo son los agricultores. Ese es el ecologismo. Y si utilizan una serie de productos es porque son legales. Que no les prohíban usar tal o cual pesticida. Pero lo que no puede ser es que ahora le pongan trabas por usar cosas que son legales. Y al final el interés último es por un lado para crear definitivamente a España un país de servicio y por otro para entregar a esas grandes empresas, a esos enormes emporios que cada vez lo van teniendo todo, también el monopolio de la alimentación. Eso es lo que se esconde detrás de todo esto.